Vénganse para acá, vamos a tomar juntos un shot de la información por el delito de tortura. La Marina detuvo al extitular de la División de Seguridad Regional de la Extinta Policía Federal. En el sexenio de Felipe Calderón, se trata de Luis Cárdenas Palomino. El ex mando fue capturado en Aucalpan, en el Estado de México, en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República. Este hombre era considerado el brazo derecho de Genaro García Luna. Continuamos con más información aquí en DPC.